Ayer les informamos que Santiago Krill fue el primero en registrarse en el proceso del Frente Amplio. El diputado panista, con licencia, dio un enérgico discurso que tuvo toda una serie de reacciones en redes sociales. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional, que no lo vamos a permitir. Bueno, ahí tienen el discurso de Santiago Krill. La buena noticia para los panistas, para Santiago Krill, es que todavía provocan algo en la gente. La mala noticia es que provocaron risas. Y bueno, el presidente López Obrador proyectó un fragmento de este discurso en la conferencia matutina y comentó lo siguiente y después vamos a ver todas las reacciones en redes sociales. No, no, yo no sé, pero ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿no? ¿Y yo por qué? Este, pues así está, ya es muy claro. Y por eso, pues este, se están, este, deslindando todos, unos por una razón, otros por otra. Pero ya es la señora Xochitl la que escogieron los oligarcas y ya está la campaña en medios. Y bueno, Santiago Krill respondió al presidente López Obrador con este tuit en el que dice que el enojado es el presidente porque la oposición le robó conversación pública. Bueno, pues así la respuesta del diputado, pero además del presidente, ya lo habíamos platicado en las redes sociales, reaccionaron con creatividad a este enérgico discurso de Santiago Krill. Aquí les dejamos dos de los montajes que más nos gustaron de lo que vimos en redes sociales. El primero, Goku Krill. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno. Como tú digas, papá, sí. ¡Fuchicaca! ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en la acción nacional, que no lo vamos a permitir. Ahora vamos a ver un segundo video, un segundo montaje, sobre una escena mítica de la película de William Wallace. No recuerdo cómo se llama. Corazón valiente. Vamos a ver este montaje de Corazón valiente con el discurso de Santiago Krill. Corazón valiente con el discurso de Santiago Krill. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento, que estamos padeciendo de alguien que llegó a pensar que era dueño de México. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en la acción nacional. ¿Qué no lo vamos a permitir? ¡Aitíos! Bueno, pues ahí lo tienen los videos sobre Santiago Krill. Coméntenos en Facebook, YouTube y Twitter. Estamos en vivo. Queremos leer sus comentarios. ¿Qué opinan de este discurso de Santiago Krill? ¿Qué opinan del superpeso? SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa. ¡Suscríbete al canal!